El papel que nosotros estamos desempeñando ahorita es bastante delicado, si ustedes también se pusieran en lugar. No extendemos perfectamente bajo. Ustedes tienen la petición, pero hay una contraparte. Y hacía mención el señor abogado, decía, bueno, el 99% o no todo es 1%, pero aquí incluso, tal vez es bueno que ustedes lo sepan, dentro de la misma iglesia, también hay contraparte. Y han venido acá prácticamente a decir que no se permita la circulación, ¿verdad?, como en estas parámetros. Se los hago ver porque es necesario para que ustedes también vean cómo están. Como esta es la iglesia, a lo que es bueno que lo vamos a decir en este momento. En lo que ustedes han estado hablando, uno como persona, entiende perfectamente, y yo pongo a hablar de ustedes como persona. Pero veo como autoridad, tenemos una gran responsabilidad, porque imagínense, ustedes hacían eso de una consulta, quién es a favor y quién es en contra, esto se vuelve un lío, de verdad. Entonces, lo que estamos haciendo es, yo creo que el camino más correcto, evidentemente por eso, hemos accedido desde un inicio. Ahora, el punto claro es este, nosotros queremos documentarnos como para la justificación de los que en su momento digan, bueno, ¿por qué ustedes están accediendo? Entonces, yo considero que es mejor retrasar quizás un tanto el asunto a través, que es, en este caso, de la asesoría, del abogado y también del abogado acá, ¿verdad? Entonces, que lleguemos a un punto donde pudiéramos todos, como usted dijo, salir ganando, y no que es un momento, nosotros no tengamos respuesta, y esto nos pueda venir a comentar la situación aquí en la municipalidad. De verdad, les digo, hay una expresión, y yo he recibido ya algunos documentos, y uno, literalmente, yo lo he estado conservando, uno dice que en el momento que se permita la licencia y la ejecución, el inicio de la ejecución, nosotros nos vamos a levantar y vamos a protestar en contra de la iglesia, ¿verdad? O sea, es un tanto preocupante el asunto. Pero, yo hago ver eso, para que ustedes se lleven la información también, y que nos puedan entender de que queremos tener las mayores evidencias de los documentos, para que momento que se pueda dictar, que ahí sí que Dios también pueda estar dentro de ese proceso, pues, y concluir, y ojalá que sea una fiesta, ¿no? Eso es lo que se busca, y no es el pleito, es el disgusto, incongruinar del patio, un sector fuerte. Entonces, yo fijo en su profesor, quería presentar esto. El profesor Cortino había tenido la palabra también. Sí, nada más por ciertas, el lucido de espécie, porque estuve con la anterior corporación.